Y dice Yo soy el río del pequeño De carretas y de peñillas Ando en busca de una de Que sea de barrería Para hacer en otro juego A la panza y sin dolor Y que tenga buena panza Que yo te encuentre mejor Y que tenga buena panza Que yo te encuentre Ay, comaniquita, comaniquita Que la mala pancilla No me muevas, échale, yo Que la mala pancilla Comaniquita, comaniquita Comanita, por favor Ay, que no me muevas, yo la puesta Que yo soy el río del pequeño Yo soy el río del pequeño De carretas y de peñillas No me muevas, yo la puesta Que sea de barrería Para hacer la noche buena A la panza y sin dolor Y que tenga buena panza Que yo tengo el vencido Y que tenga buena panza Y que tenga buena panza Ay, comaniquita, comaniquita Que la mala pancilla No me muevas, échale, yo la puesta Que la mala pancilla No me muevas, yo la puesta Ay, que no me muevas, yo la puesta Y yo soy el vencido Y se ganó su bolo Ay, que no me muevas, yo la puesta Que la mala pancilla Y que no me muevas, yo la puesta Y que la puesta Y que la puesta Y que la puesta Ajá, que no me muevas Así Como a miquita, como a miquita 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 Vamos ya, persona, que la fiesta va a empezar Pero vamos ya, persona, que la fiesta va a empezar Ay, la negrita caridad, con su nero están acá Ay, cómo bailar, ay, cómo mozar, ay, cómo sudar, con su cintura Es el negrita caridad, con su nero están acá Ay, vamos ya, persona, que la fiesta va a empezar Ay, cómo bailar, ay, cómo mozar, ay, cómo sudar, con su cintura Comp Bottar el Solar, con esta, con estar en el solar En el solar, hay para bailar, hay para gozar, con estar en el sol Comp conditions, comics channels Cumbia, así Y todo con las manos arriba, arriba la mano Dime Sorombo, dime Sorombo Que lo que blanco tiene de nero, que lo que nero tiene de bongo Dime Sorombo, dime Sorombo Que lo que blanco tiene de nero, que lo que nero tiene de bongo Es Sorombo, yo soy Sorombo Es Sorombo, saca la huella Es Sorombo, pon tu juezito Es Sorombo, en la boquita Es Sorombo, Sorombo Es Sorombo, yo soy Sorombo Es Sorombo, donde lo pongo Es Sorombo Baila esta gaita del ritmo tropical Ritmo muy suave, bendita la banda Baila esta gaita del ritmo tropical Mueva el cuerpo de aquí Ay, que un menéito Un menéito, un menéito, un menéito Un menéito, un menéito Hay que un bendejito pa' acá Un bendejito, bendejito Un bendejito pa' allá Y ahora suena, suena ¡Ay! ¡Sopla! ¡Suena, suena! ¡Ahí! 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 ¡Sopla! ¡Sí! ¡Así! ¡Ey! ¡Así! ¡Sopla! 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 Un bendejito pa' acá Un bendejito pa' acá Un bendejito pa' allá Teneíto, teneíto, teneíto Ay, qué rico, ay, qué rico Teneíto, teneíto Teneíto, teneíto Teneíto, teneíto Sí, banda, gracias Fue la presentación de Compaí Quinto del Perú